Buenas tardes, doctora Silvia, muchas gracias por la comparecencia y por darnos de manera detallada la información en cuanto a cómo se ejerció el presupuesto que se le dio al Instituto Quintana Rooza de la Mujer y que nos queda muy claro que fue destinado de manera pues muy acertada, ¿verdad? Aquí se mencionan temas desde la prevención, temas de atención, capacitación, certificaciones al personal y esto pues de una u otra forma es la muestra también de que se ha llegado a las mujeres de Quintana Roo, pero también a los hombres porque también mencionaba aquí que se les ha dado capacitación o pláticas en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, es súper importante ir trabajando también con esta cultura que debemos de ir generando y que seguramente en esa generación no va a alcanzar para lograr esto, ¿verdad? Pero creo que es la muestra de que siempre una mujer luchadora, trabajadora, quienes tenemos el gusto de conocerla de hace muchísimos años, tiene una pila incansable y que la muestra está aquí. Qué bueno que se dio de manera detallada porque también es real que hay información que muchas veces no alcanza a llegar a la sociedad y el trabajo está ahí plasmado, hecho y que hoy creo que esta comparecencia da la oportunidad de demostrar que es el trabajo que ha realizado el Instituto Quintana Rooza. Por otro lado, quiero mencionarle que por lo que refiere al Congreso del Estado, pues también hemos hecho nuestra labor, como bien mencionó hace un rato, en cuanto a las reformas que se han implementado en esta legislatura, por lo que refiere en favor también de las mujeres, de los derechos de las mujeres, para poder combatir e erradicar lo que es la violencia también de género. Se creó también ya la semana pasada que ha aprobado el grupo de trabajo del tema precisamente para dar seguimiento a la alerta de género, que es un tema que también nos ha tocado trabajar y que bueno, ya hemos estado también como compañeras y mucho antes de que iniciara la administración, pues fue una herencia que le quedó al Estado y que hemos atendido desde el primer momento. Y también, pues bueno, hoy me da mucho gusto poder presidir este grupo de trabajo y estar también coordinada con la diputada Atenea y con otros compañeros diputados que la conforman, porque sé que esto fortalecerá más y podremos reunirnos periódicamente, incluso con el grupo interinstitucional para poder darle seguimiento y atención. Pero derivado de esto mismo y en cuanto a la preocupación y la atención que debemos de darle al tema de alerta de género, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Si tiene usted conocimiento de alguna ampliación de la alerta de violencia de género para los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Otompe Blanco? Y en su caso, ¿qué plantea al respecto? Bueno, se está trabajando, ya se está haciendo el estudio con Conavín. Nosotros hay un grupo del GIN, que es el institucional, y ya estuvimos con la Conavín platicando, comentando sobre los trabajos o sobre los cuestionamientos y un cuestionario que tendrían en un momento determinado que llegar al gobernador de parte de Conavín para ver esta extensión que está dada, tanto en Tulum como en Chetumal y en Carrillo Puerto, ver si realmente se va a hacer una alerta ya, una declaración de alerta y cómo se va a hacer de acuerdo a la extensión que ahorita tiene. Pero definitivamente sí es un hecho que ya está la extensión dada y que muy posiblemente le van a avisar al gobernador sobre el tema de este pronunciamiento. Entonces, por eso yo felicito el que ustedes, en especial usted diputada, haya hecho esta comisión, porque creo que sí es importante darle el seguimiento a la alerta. Es muy importante, dentro de unos días, el señor gobernador me voy a adelantar, va a presentar una plataforma hecha por el Instituto Quintaneroense de la Mujer, precisamente para la alerta, para que entonces ya podamos ver y saber cómo va cada una de las acciones y el seguimiento que se le esté dando. Eso nos va a ayudar mucho a toda la ciudadanía que estemos preocupadas y ocupadas de darle ese seguimiento a la alerta. Así es que yo felicito a la comisión encabezada por usted, diputada, para darle el seguimiento a la alerta. También es importante, quiero decir, no lo puse aquí, pero es muy importante los centros de justicia. Los centros de justicia solamente tenemos uno, y es el de Cancún, que lo van a ampliar, pero necesitamos en otros municipios. Entonces, sí me gustaría también hacer énfasis en que deberíamos de trabajar. Tengo entendido por ahí, no sé si estaban ustedes ya trabajando en ese tema, pero no dejarlos, sino realmente lo más rápido posible poder hacer otro centro de justicia, que nos hace mucha falta. Y yo creo que ahorita Solidaridad, que es la población que más sigue, pero también Carrillo Puerto está presentando varios problemas, y a lo mejor sería importante que más adelante se piense también en Carrillo Puerto. Muchas gracias. Sí, en esta parte solamente quisiera complementar en relación a lo que menciona. Efectivamente, hemos estado realizando también la gestión, como lo he mencionado en otras ocasiones, la gestión para la donación del terreno para la construcción del centro de justicia para mujeres. La GEPRO ya aprobó, y en este sentido se debe de formalizar la entrega que hará el Ejecutivo a favor de la Fiscalía del Estado. Y también estamos ya en proceso de llevar a cabo ese evento. Por supuesto, estará usted invitada, porque es necesario que esté presente en ese evento. Y pues ahí estaremos mi compañera, mi amiga diputada Atenea, su servidora, y pues haremos también extensiva la invitación a todos los diputados y diputadas de la legislatura. Por otro lado, también, como lo he mencionado, ya platiqué y me he reunido con el Fiscal General del Estado para efectos de que en el siguiente ejercicio fiscal queda aprobado el presupuesto para la construcción de ese centro de justicia para mujeres en solidaridad. Entonces, vamos caminando, vamos de la mano, vamos avanzando, y sobre todo es importante que en esta comparecencia quede de manifiesto una vez más el trabajo realizado, pero también lo que estamos continuando, y sobre todo que sepa la sociedad, que sepan las mujeres quintanarroenses, que sepa la sociedad quintanarroense, que estamos coordinados, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y las dependencias u órganos autónomos que están involucrados en la atención de este tema, que estamos dándole seguimiento y obviamente nos importan las mujeres quintanarroenses, nos importan quintanarroenses. Felicidades, muchas gracias por el bien de las mujeres de Quintana Roo. Perdón, diputada Atenea, con mucho gusto podemos implementar el programa del PQCI aquí en el Congreso, en cuanto ustedes nos puedan, nos digan, con mucho gusto venimos y empezamos para implementarlo, claro que sí. Perdón, no entendí hace un momento. Perdón, no entendí hace un momento.